Los demás estudios empíricos tienen que ver con estudios de la UNAM, uno de ellos realizado por la doctora Nadir Massimor, en donde si es la población privilegiada por información, demuestran que desconocen sus derechos reproductivos. Imagínense, ahora qué esperamos de la población en general y de las tesis que se revisaron hasta el 2007 en materia de aborto, lo interesante del estudio que se pudo restatar es que la mayor parte se centra en derecho y son abogados y no abogados en el tema, médicos y no médicas. Entonces, eso es importante porque no creo que no hablan con un sentido de sororidad con las mujeres, ¿verdad? Entonces, ven también la forma de que la mujer no tenga alguna manera de salvar públicamente estos problemas. Y bueno, pues por mi parte yo solamente quisiera destacar, en estos momentos en Baja California hay un problema muy, muy fuerte de mujeres que están siendo, ya lo decía la maestra Enriquezo, encarceladas y a ellas sí se les juzga por homicidio y lo vuelvo a decir a los feminicidas, Marisela Escobedo, su hija, están libres. Bueno, tenemos que trabajar sobre estado de morano. Bueno, si vamos a proteger a las mujeres y si vamos a enjuiciar de repente a quien atente con el gran derecho a la vida, pues hagámoslo bien, ¿no? Y empecemos por los feminicidios, no metiendo a las mujeres que ejercen un derecho reproductivo y una decisión voluntaria a no ser mamás cuando haya aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias a la maestra Térea Blocio. La verdad es que la idea es que se pongan a leer el libro porque ella hizo una magnífica exégesis de todos los artículos, pero creo importante que lo lean porque independientemente de los cambios que ha habido después del día, hay aspectos que yo quisiera retomar ya para concluir sobre este trabajo y qué es lo que nos gusta hacer hoy en nuestro país. Pero para centrarnos, pues bueno, como soy historiadora, entonces me gustaría siempre darles algunos datos históricos. Datos históricos muy simples. El aborto siempre ha sido practicado por las mujeres en todas las culturas, en todas las épocas, con o sin condiciones para ello. Este es un punto, la premisa central de la que tenemos que partir. Todas las culturas primarias de la humanidad han considerado que es un tema de mujeres. En muchas culturas se consideró al embrión, al feto, como parte del cuerpo femenino. Y por lo tanto era un asunto de las mujeres decidir qué pasaba, miren, se eran más civilizados que ahorita, qué pasaba en el cuerpo de las mujeres. Hubo, desde luego, la apropiación desde que se establece el sistema patriarcal. El hombre se apropia del cuerpo de la mujer para garantizar su progenio. En el matriarcado, bueno, pues resulta que la mujer era la autoridad porque era la dadora de vida. Pero una vez que el hombre descubre que él tiene que ver algo en ese proceso, pues se apropia por la fuerza física del cuerpo de las mujeres. Y a partir del sistema patriarcal, el Estado y la Iglesia se han arrojado el derecho de decidir qué pasa con el cuerpo de las mujeres. Así tenemos que, por ejemplo, en la antigüedad clásica, Platón señalaba en sus diálogos de la República, señala que no debe permitirse que haya ningún parto cuando una mujer tiene 40 años, que ya después de los 40 años, las mujeres deben abortar. Aristóteles decide que el Estado debe de decidir cuántos hijos deben tener cada mujer según la población. Fíjense, en la cultura griega se establecen estas trámites. Eurípides no está de acuerdo con esto. Séneca, entre los romanos, comenta que el aborto, aunque no era muy bien visto, era permitido y que se hacía fundamentalmente para guardar la belleza de las mujeres. Después, desde luego, vienen todas las ideas religiosas, las religiones abránicas, y esto lo pueden ustedes ver en la sala de equidad, aquí abajo en el museo. Entonces, cuando ya no hay un sistema politeísta, no hay muchos dioses y diosas antropomobos, sino que hay un solo Dios. Entonces, a partir del monoteísmo, la religión es abránica, la judía, las cristianas, la chusumana, resulta que el Dios es hombre y es el dador de vida. Por lo tanto, la mujer se convierte en un receptáculo de la vida. Por lo tanto, no es la que debe decidir, sino es un ser subordinado, superitado. Por eso, por su iliandad, por haber hecho pecar a Adán. Acuérdense que Dios crea primero a Adán, no crea primero a Eva. Y todo esto también está en el museo. También es importante ver que a Eva la va a crear para que acompañe a Adán. Entonces, el centro es Adán, la penigeria es él, que es solo hecha para que acompañe al centro, que es Adán. Y luego comete la barbaridad de hacer pecar al perfecto de Adán. Entonces, a partir de ese momento, pues se le da la condena bíblica, que está en la Biblia, parirás con dolor por toda la eternidad y serás gobernada por el hombre. Porque se va a aburrir toda una tesis en que la mujer es liviana, no puede manejar su sexualidad. Entonces, hay que ponerle toda una serie de controles para que no haga pecar al hombre. Por eso todavía el señor Barrio, cuando empezaron los feminicidios en Ciudad Juárez, Francisco Barrio dijo que es porque, primero porque eran prostitutas, porque andaban con minifalda, o tenían novios, o iban a bailar en la noche. Entonces, ¿qué se esperaba? Pues que las violaran, que las mataran, que las descualizaran. Andaban provocando a los sanales perfectos. Entonces, en este escenario, pues tenemos que hacer esta apropiación. El cuerpo no es de la mujer, es del Estado o es de la iglesia. Y ellos deciden, ¿qué pasa con el cuerpo de la mujer? La mujer es un ser menor de edad, supeditado a la autoridad del padre. De ahí viene, culturalmente, esta violencia contra la mujer, cuando el hombre no puede dominar a la mujer. ¿Pero qué pasó? Si eso es lo que yo como hombre tengo que hacer, dominar a la hembra. Y si la hembra no se deja dominar, la golpeo. Evidentemente, viene esta.